Cuidado porque tú tienes no tiene no sé si el otro personaje tiene escudo Let's go! Están cayendo gente, están cayendo gente Los únicos, no, ahí va una persona, pues si sea bot, ahí va otra Cuidado, si son bots los pueden matar chidos, si no, cuídense, cuídense Una pistola, así que ya, yo ahorita ya ni le he hecho Ni le hago el feo a la pistola, eh, ni le hago feo en la pistola He salido, pensé que había más, más casa por ahí Ok, eso es Vamos a hacer unas cosas Salió algo más chido. Llega esa madre. Muchísimas gracias. Bien. Hola, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? De nuevo. ¿Sí lo mataron? Ya, ya. Gracias por el buen like al stream. Y aparecen Magikars. 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 Jesús, gracias por el like al stream. ¡Eh! ¡Pikachi! Pensé que traías el skin del mono acuático. Bueno, de ese mono. Ese mono traía el skin del mono acuático, pero no. Nada que ver. No sabía que podía disparar. Ah, puede disparar ese mono. No sabía que podía disparar. No sabía que traía el ojo. ¡Sí! LACY 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 LACIÓN LACY LACIÓN LACIÓN EL MUNDO LACIÓN Muy ruidoso este mono A ver si nos tocó un mono ruidoso A ver si no nos hacemos perder con él Me encanta, se me habla medio menso, pero me encanta ver el sonido La onda Es la onda Dice, oye Emma, anime es de fantasía, comedia Uy uy uy, y ahorita Ah yeah, ya tengo otros 100 moneditos, me faltan 100 nada más Ahorita hay una, un isekai, tristemente son isekais Pero está bueno, está interesante Ahorita me meto a la lista de Animus Ahorita digo los nombres, a ver como me sale Pronunciarlos, pero ahorita digo, ahorita los menciono Hay varios buenos, hay varios buenos Bueno, buenos a base de mi recomendación, obviamente Este, ya sería que ustedes vayan checando Qué hay, qué hay por ahí Lo vamos a ver mientras abriendo por acá Fantasía Fantasí Final Fantasí Era una computadora, vamos a entrar a ver Animus A ver, a ver Fantasía Fantasía Comedia Atage Atage Kemono Michi Atage Kemono Michi Si no me equivoco Es el mismo creador, del mismo que creó Konosuba Es una obra de esa persona Es un isekai Medio fufo Fumado Sí, está fumado Este, es un isekai al fin de cuentas Este Es comedia, es comedia De hecho, me la paso boomback Cuando lo veo Digo, no es un gran anime Creo que no es un gran anime Pero Es para pasar al rato Sí, sí es para pasar Jerry, pues siempre va a haber espacio Nos diríamos a un A un rumble Eh, ¿qué anda a dar Fenix? Bienvenido Eh, otro Que sea Fantasía Fantasí ¿Son ustedes los que me disparen? No me disparen Ah, es este, güey Que digo que está Es ruidoso Megu no tiene el switch hasta Hasta los fines de semana Recuerden El otro Ese no es isekai Es un... Pero sí es fantasía Ah, sí es cierto Dijiste que ibas a disfrutar Tus vacations Otro, otro, otro Otro de fantasía Ah, es la que digo Ah, es que está bien Pinche largo el nombre Vamos a ver si había Seguí atrás Se llama Bueno, vamos a escondernos aquí Se llama Chinchou Yusha Ono Yusha Ga Ore Tué Tué No sé cómo se pronuncia Eso Eh Pero Lo puedes encontrar Con Chinchou Yusha Muy buena Muy buena Ese sí me hace más reír Que el Que el otro No 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 Gracias por ver el video. 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 No vi esta mona. A la Hyrule, bien, vamos jugando nomás, pasándola. Aslam, si pueden, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, qué rico, qué rico, muerto ese. Falta uno, falta uno, falta uno, pero sí está muy bien, muy bien, muy bien. Muy listo, muy listo, muy listo. Anda jugando Dragon Ball FighterZ, no, hasta el jueves, hasta el jueves. Hasta el jueves jugamos Dragon Ball FighterZ. No tenía escudo, ¿verdad? Ah, sí, 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 me echó un escudín. Vamos, vamos. Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí están dos, están toqueteando, están toqueteando. Igual cuiden sus espaldas. Póbranse las espaldas también. Ese está mejor, ese está mejor. Sí, te están atacando por atrás. Ya, ya sabía, ya sabía. Ya está, ya está. Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. Igual sea, digo, cuídese de sus espaldas porque luego le salen monos de la nada. Está cubriendo, ya está cubriendo. Está abajo, está abajo, está abajo. Por el agua, o sea, por el agua, por el agua. No, de hecho no. Es que ahorita, ahorita como ya no tengo mi tableta, ya no, ya no ando jugando juegos móviles. Nada más tengo el Heroes. Y ahorita tengo que entrar, no he entrado. Nada más tengo el Heroes. En Japón sí lo jugué. Ahorita va a venir un evento de Halloween, en el Old Star. En el, en el, en el japonés, en el evento japonés llegué a conseguir la, el Angel. Angel, 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 Angel. Eh, Momia. En el, en el japonés. Y ahorita yo sí, yo sí ando en Fortnite. Está David conmigo y seguí. Eh, Megu no, porque Megu no tiene Switch, hasta donde yo sé. Ah, toro, eh. Ah, blablabla. Cuidado, 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 cuidado. Nada más quedan ustedes dos y tres más. Si dolió, eso sí dolió. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, están, están presionando, están presionando, están presionando. Muévense, muévense. Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Si pueden, cúrense, si pueden, cúrense. Y con matar a uno, ya eso va a ser suficiente, porque los están presionando por los dos lados. El pecho es que los están presionando por los dos lados. Eh, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, ya le dieron a David. Está muy cabrón. Fíjate, fíjate bien, fíjate bien. Ahí está, ya está bien. Ya te compitieron en tarjeta. Cuidado, 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 cuidado. Ve por todos lados, ve por todos lados. Lástima, no tienes escudo. Ve por tu lado izquierdo, te ves protegido. Por lo menos sabes construir mejor que nosotros. Está chido. Bajo muy buena, ese estuvo genial, estuvo genial. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno menos. Están abajo, están abajo. No sé si son dos. Ahí viene uno, se está acercando abajo. Se está acercando abajo, ahí está abajo, ahí está abajo. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Rápido, 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 rápido. Rápido, cúrate, rápido, cúrate, rápido, cura. Te quedan muchos materiales, es lo malo, es lo malo. Queda 35. Va a estar difícil que lo puedas librar. Sinceramente. Pero dale, dale, dale todo lo que puedas. Blackinchero, ¿cómo estás? Dos contra uno, dos contra uno. Pero no sé si son amigos o enemigos. No se han dado cuenta que aquí Segi está abajo. No se están dando cuenta que está. Ahí está, ahí está, ahí está. Cayó uno, cayó uno, cayó uno. El otro debe estar arriba, el otro debe estar arriba. Ahí está. Falta uno, falta uno. Cuida arriba, cuida el de arriba, cuida el de arriba, cuida el de arriba. El de abajo, pues casi está muerto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo tenías. Se está curando el otro, güey. Ah, también está cabrón. Minches batos. No es por la escuela. Se está curando, se está curando. La bazooka, se está curando la bazooka. Está cayendo arriba, está cayendo arriba, arriba, arriba. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Pero arriba, fíjate arriba, fíjate arriba, fíjate arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muévete, muévete, muévete Por allá viene la tormenta Falta uno, falta uno Ya te veo, ya te veo Están los materiales Los materiales, sí, sí, sí Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien Cuídate, cuídate de arriba, cuídate de arriba Te está curando, ahí está, ahí está, ahí está Ya lo viste, ya lo viste Ahí está arriba, ahí está arriba Ah, tiene suficiente material Suficiente material Ah, güey, esto está poniendo buena Cuidado, porque tú tienes No sé si el otro personaje tiene escudo Buenísima, buenísima Va para video también Esa parte va para video Ah, la voy bien, muy bien, muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!